¡Hola fantasmitas, fantasmagóricos! Hoy vamos a visitar Kitty Lunática. Ya saben que les dejo la ubicación exacta en la cajita de descripción. Les enseño las calles y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les lleguen todos estos videos. Estamos viendo los alrededores y el horario de este puestecito, pero también cuentan con tienda. El puesto es más que nada para que pasen y lo vean directamente. Está muy cerca del metro viaducto y la plaza Coruña. Vamos a empezar a ver las mochilitas como esta que tiene su monederito. Les voy a estar dejando los precios como pueden verlo en la esquina superior izquierda. De algunos se me pasó preguntar el precio, pero pues trato de enseñarles todos los productos muy cerca para que puedan deleitarse con estas maravillas, porque la verdad es que yo quedé encantada. Todo lo que vi en la tiendita me gustó. Está una cuadra antes de llegar a la entrada del metro viaducto y en la esquina contraria de donde está una gasolinería, no sé si pudieron apreciarlo por ahí, está una farmacia enfrente y justo a un lado está una paletería a la Michoacana. Está muy muy padre, la verdad es que me encantó todo lo que tenían. Me pasé un rato muy agradable, aunque sea nada más viendo, porque quería llevármelo todo, pero no se puede. Les voy a dejar el contacto de la tiendita Kitty Lunática al final del video. Ya saben, donde les dejo mis redes sociales, ahí va a estar el teléfono para que puedan hacer algún encargo o cualquier cosa que necesiten, ¿ok? Como podemos ver, ahí está la plancha y tienen ese mismo modelo en secadora. Ya ahorita lo vamos a ver, no se preocupen. Van a poder ver los precios y todo lo que tienen. La verdad es que a mí me gustó muchísimo, de hecho yo iba a Little Caesars, que está en la esquina, en la cuadra que sigue, y llevaba mis pizzas y toda la onda de yo así comiendo y fue como de, oh, por Dios, déjame hacer reseña de tu puesta, por favor, porque me encantó, me fascinó y me dijo, sí, no te preocupes. De hecho, tenemos el local y entonces ya me empezó a decir dónde está el local, que está justamente en Plaza Coruña, donde les enseñé un frentito. En el tercer local, de hecho, ahí van a poder ver la lona en grande, que dice Kitty Lunática. Entonces, ahí pueden ver algunos productos, pero me dijo este chico que la mayoría de productos es en el puesto. Entonces, como vieron, el horario de él es de 12 de la tarde hasta las 8 y media de la noche. Ahí lo van a poder encontrar. La verdad es que las carteritas me encantaron. Fueron lo más genial, yo creo. Entonces, espero que se animen a visitarlo, sobre todo las que somos fanáticas de Kitty, y me incluyo porque yo soy súper fan de Kitty. Me encanta que tenga como las etiquetitas así originales, porque me ha pasado que he comprado algunos productos que son de Kitty pero no son originales y no se ven tan bien ni me duran tanto. Entonces, eso fue una ventaja súper importante. Por ejemplo, esta de pizza. Oh, me encantó, en serio, me fascinó. Todo, todo me gustó mucho. Espero que les agrade y que lo disfruten, ¿ok? Bueno, fantasmitas, ya saben, por mi parte sería todo. Cualquier duda, les dejo mi correo electrónico y mis redes sociales para que me sigan, ¿ok? Espero que les haya gustado mucho el video y los dejo disfrutar. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!